El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo el miércoles que publicó de forma accidental un video que cuestionaba la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2022. Eso aseguró ante la Policía Federal, según su abogado, cuando fue convocado el miércoles a declarar sobre la azonada de sus partidarios en Brasilia el 8 de enero. Ese posteo fue hecho de forma equivocada, tanto que poco después, dos o tres horas después, fue advertido e inmediatamente retiró la publicación. También es importante que esa publicación se hizo en su red social de menor importancia, solo en Facebook, que es una red poco usada hoy en día y no se publicó en las otras redes. Realmente fue un error a la hora de guardar el archivo para poder verlo más tarde en su totalidad. Bolsonaro es investigado por su presunto papel como autor intelectual e instigador de los disturbios del 8 de enero, cuando miles de sus seguidores invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, en un intento de tumbar al presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien había asumido siete días antes. El expresidente estaba en Estados Unidos el día de la azonada, pero la Fiscalía pidió que fuera incluido en la investigación, citando un video que subía a sus redes sociales dos días después de los ataques, cuestionando el resultado electoral. Bolsonaro ha negado cualquier participación en los hechos vandálicos por los que hubo más de 1.800 detenidos. Y su exsecretario de Comunicación y actual asesor aseguró que el miércoles repudió los hechos. El presidente reiteró en la declaración de hoy su condena a todo acto antidemocrático, todo acto que busque crear inestabilidad en el orden democrático, y eso está consignado en la declaración de hoy. El martes, el Supremo Tribunal Federal imputó a 100 de los más de 200 denunciados por la Fiscalía por haber estado involucrados en los actos vandálicos. A inicios de abril, Bolsonaro tuvo que prestar declaración en otra investigación, abierta por el ingreso irregular de valiosas joyas regaladas por Arabia Saudita en 2021.